La paz, policías versus movimientos sociales, movimientos sociales afines al movimiento al socialismo que marchaban en apoyo al gobierno, fueron gasificados hoy por la protesta policial en las puertas del palacio de gobierno. La plaza Murillo quedó tomada por los efectivos que calificaron la presencia de los sectores sociales como una provocación. Motín policial frente al palacio, furia policial, uniformados permanecieron por varias horas en las puertas del palacio presidencial gritando motín policial con armas de reglamento y chalecos antibalas, quemaron algunos símbolos. Policía se amotina también en Sucre, efectivos policiales marcharon en la plaza 25 de mayo desafiando al comandante general de la policía y asegura que no volverán a sus unidades. Santa Cruz, efectivos policiales toman algunas instituciones, efectivos tomaron de manera pacífica el comando departamental de la policía, tomaron las instalaciones de tránsito, el batallón de seguridad física, la FELCC y otras dependencias en rechazo al acuerdo suscrito en la Ciudad de la Paz. Entretanto, el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que fuerzas oscuras están actuando detrás del movimiento e intento de golpe. El vicepresidente atribuyó la revuelta a un pequeño grupo de policías y dijo que en seis años de gobierno se incrementó el 40% del salario al sector. El vicepresidente denunció la presencia de fuerzas oscuras y ex candidatos con afanes golpistas que intentarán vincular el movimiento con un plan Tignes. Dijo que el gobierno no cederá a las provocaciones y pidió a los policías que vuelvan al trabajo. Potosí, Villa Imperial, en Potosí también mantienen protesta. Numeró su grupo de efectivos policiales, quemó el acuerdo suscrito con el gobierno y desconoció a sus representantes. Esto no es un golpe de Estado. Un efectivo de la UTOB en Santa Cruz negó que el movimiento esté vinculado con un golpe de Estado y reclamó nivelación salarial con los militares que dijo no hacen nada y ganan el doble. Vamos hasta el Beni, Trinidad. Policías se crucifican. Los efectivos policiales mantienen tomado el comando departamental de la policía en Trinidad, donde algunos se han crucificado exigiendo se atiendan sus demandas sociales que van en aumento. Irregular atención en los bancos. El repliegue de los policías del Batallón de Seguridad Física de Seguridad ha provocado una atención irregular en la banca que atiende con ciertos temores. Algunas entidades abrieron sus puertas y han buscado seguridad privada. Atención irregular en identificación. El Servicio General de Identificación suspende atención en varias ciudades por razones de seguridad después que sus oficinas fueran saqueadas en la ciudad de La Paz. Cortan petróleo a Paraguay. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ordenó el retiro de su embajador de Asunción y cortó el suministro que provee petróleo al Paraguay, que se constituye en el 28% del consumo anual de los paraguayos. Entre tanto, el expresidente paraguayo Fernando Lugo ha sido convocado a una reunión del Mercosur. El expresidente de Paraguay asistirá este jueves y viernes a la reunión en Argentina, donde explicará lo sucedido la semana pasada cuando fue destituido del cargo.